hola hola amigos cómo están cómo están mi gente hoy tenemos un vídeo pero hermoso divino lo van a disfrutar y quiero presentarles a dos personas muy especiales para mí muy bellos son mis amigos vamos a comenzar con mi querido álex di hola y tenemos también a mi querida amilia di hola por favor amigos cómo están si vamos a estar cantando una canción hermosa que mi querida amiga escribió por eso vamos a preguntar cuando como voy a escribir esa canción y por qué milia, por favor, cuando te escribiste, por qué, por qué, cuando te escribiste, por qué y cómo escribiste esta canción una vez yo pensaba que me gusta escribir una canción sobre el que el Señor es el poder, el poder, el poder, el poder lo que hizo mucho para mí y así se sentía y se sentía dentro de mí, no es lo que pasa cuando me gusta y todo y ese fr Пред murió que Walle que está involucrándose, pero en ese momento yo posto en eligo pero en ese momento yo se toda su agradecimiento, su agradecimiento de su creación, de su felicidad, de su belleza, de su belleza, de su belleza. Y así fue esta canción. Y en general, en general, no es tan raro, cuando llegan a la canción tan rápido, pero sentí que esta canción se muestra y es una bendición de Dios. Muy bien. Y estamos, de hecho, en la casa de mi Lucha grabando esta canción, así que gracias porque podemos grabar este video aquí. Gracias, gracias, gracias. Porque podemos cantarla con la que la escribió. Así que disfruten el video. Ya. Amor aquí, Señor. Yo estoy frente a tu trono, asombrado por tu gran esplendor. Te miro a ti, mi Señor, oh Dios. Cuán hermoso tú eres, tu brillante luz. Vestido de tu gloria, qué grande eres tú. Tú estabas en mis batallas. Sí, Madre, no estás conmigo, Dios. Pero ahora en el silencio, claramente oigo tu tierna voz. Siempre estaré yo contigo, Dios. Cuán hermoso tú eres, tu brillante luz. Vestido de tu gloria, qué grande eres tú. Cuán hermoso tú eres, tu brillante luz. Vestido de tu gloria, qué grande eres tú. Yo a tus pies, traigo mi vida entera. Cada paso que doy. Yo a tus pies, todas mis derrotas amargas. Te voy a ver una y otra vez en nuestro lugar. Mi Jesús, mi Dios, Señor. Cuán hermoso tú eres, tu brillante luz. Vestido de tu gloria, qué grande eres tú. Cuán hermoso tú eres, tu brillante luz. Vestido de tu gloria, qué grande eres tú. Vestido de tu gloria, qué grande eres tú.